Por tu salud y la salud de los tuyos, quédate en casa. Un mensaje del Gobierno de Caldas, primero la gente. Hola chicos, hoy vamos a realizar una serie de ejercicios que nos van a ayudar a tener fuerza e independencia en los dedos. Algunos ya los hemos trabajado, otros no. La idea es que tengamos un amplio repertorio y ustedes pueden decidir si hacen uno de los ejercicios un día o si hacen dos y al otro día hacen otros dos, bueno, lo que sea. Van a haber varios, entonces van a tener mucho material de consulta para que los estén mirando cada vez que necesiten. Les aconsejo que antes de empezar a tocar, hagan por lo menos uno de los ejercicios que vamos a ver aquí. Listo, entonces sin ser, sin más introducción, vamos mano a la obra, mano a la guitarra mejor. Listo, entonces vamos a empezar con un ejercicio ultra sencillo que es simplemente, este ejercicio nos va a ayudar para estos dos deditos. Y vamos a tratar de que en prácticamente todos los ejercicios, estos dos deditos siempre vayan como caminando, uno después del otro. Y que caigan, se apoyen en la cuerda siguiente. Cuando yo toco la primera cuerda, mi dedo va a dar contra la segunda. La segunda no suena, pero apoyo, eso se llama apoyar, apoyo el dedo en esa cuerda para tener un sonido más fuerte y más potente en la primera. Inclusive más controlada. Bueno, entonces, el ejercicio todavía no es, es simplemente, siempre uno, dos, uno, dos. Si les cuesta, lo pueden hacer simplemente así. Uno, dos, uno, dos, un rato. Pero bueno, vamos de una con el primer ejercicio, que incluye digitación. Entonces, muy sencillísimo. Vamos a hacer al aire y vamos a ir pisando en cada traste con el mismo dedo. Siente, al aire, el mismo dedo, un traste más adelante. Entonces, al aire, uno, al aire, dos, al aire, tres, al aire, cuatro, al aire, cinco, al aire, seis, al aire, siete, al aire, ocho, al aire, nueve, al aire, diez, al aire, once, y al aire, doce. Muy bien. Luego lo hacemos con otro dedo. Al aire, uno, ya con el dedo dos. Luego, con el dedo tres. Luego el dedo cuatro. Y así sucesivamente. Este ejercicio nos va a ayudar, primero a tener un poco de fuerza, y segundo, a sentir las diferencias en las posiciones de cada uno de los deditos. Bueno, vamos ahora con un ejercicio un poco más complejo. Y es que vamos a tocar cuerda al aire, uno, cuerda al aire, dos en el segundo traste. Este es un ejercicio de primera posición. Cuerda al aire, tres en el tercer traste. Cuerda al aire, cuatro en el cuarto traste. Entonces va a ser cero, uno, cero, dos, cero, tres, cero, cuatro. Este y todos los ejercicios los podemos mover en todo el diapasón. Entonces, yo empiezo en la primera. Me paso a la segunda si quiero. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Ahí. Me puedo devolver quinta. O puedo echar para otro lado, puedo echar para adelante. O sea, me corro un traste hacia adelante. y seguimos al tercer traste. O también podemos elegir una cuerda y hacer el ejercicio en la misma cuerda. Siempre en la misma cuerda. Entonces voy a hacerlo en la tercera. cero, uno, cero, dos, cero, tres, cero, cuatro. Me muevo un traste hacia adelante. cero, uno, cero, dos, cero, tres, cero, cuatro. Un traste hacia adelante. Un traste hacia adelante. Y así hasta que completemos todo el diapasón. O sea, la idea con estos ejercicios, yo les doy el ejercicio básico. Y ustedes pueden utilizar su imaginación para hacer las combinaciones y los cambios que quieran en el ejercicio. Porque, como son tan repetitivos, pueden tender a ser un poco aburridos. Entonces, es mejor utilizar la imaginación, hacerle cambios, hacerle variaciones, y así vamos a ir logrando que no sea tan aburrida la jornada de estudio. Vamos con otra. El siguiente paso es hacerlo sin cuerda al aire. Entonces, simplemente doy, uno, dos, tres, y cuatro. La segunda cuerda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y sexta. Y luego nos podemos devolver por la misma o devolver por la siguiente. Yo hago los ejercicios rápidos porque llevo mucho tiempo haciéndolos. La idea es que hagamos los ejercicios muy lentamente y que los hagamos siempre cerciorándonos que el tiempo, o sea, que cada nota suena exactamente al mismo tiempo. realmente si estuviéramos en el salón, les diría, hagamos el ejercicio a este tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Manteniendo el pulso. ¿Sí ven? Siempre un pulso estable. Si tienen un metrónomo que los ayude a tener el pulso estable, es muchísimo mejor estudiarlo con metrónomo a un tiempo lento, unos 60, 70, más o menos. Listo. Ahí se abre la posibilidad a lo que llamamos permutaciones. Las permutaciones, aunque ya se las había explicado en otro video, se las vuelvo a explicar acá, son todas las posibilidades de cambio de orden que tenemos de estos cuatro deditos. Entonces, tenemos que el dedo uno estar en el traste uno, el dedo dos en el traste dos, el tres en el tres y el cuatro en el cuatro. Entonces, ¿cómo hacemos las permutaciones? Simplemente pensamos en otro orden diferente que le podamos dar a esos dedos sin repetir dedo. Entonces, por ejemplo, que ya no quiero empezar por el uno, sino que quiero empezar por el dedo dos y luego el tres y luego el uno y luego el cuatro. Cualquier orden sirve. Entonces va a ser dos, tres, uno, cuatro, 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 dos, tres, uno, cuatro. Este ejercicio nos va a dar muchísimas, o sea, todas las combinaciones, todas las permutaciones nos van a dar no solo que muchísimas posibilidades, lo que hace que el ejercicio no sea aburrido, sino que nos va a dar muchísima independencia en los dedos. Y es súper importante porque cuando uno empieza a tocar guitarra si uno lo hace de forma muy empírica uno tiende a siempre empezar los punteos con el dedo uno y siempre cambiar de posiciones con el dedo uno. Eso está bien, pero resulta que uno también puede hacer cambios de posiciones con cualquier otro dedo. Entonces, haciendo estos ejercicios que no sean necesariamente empezando con el uno, de hecho puede empezar inclusive con el cuatro. Voy a hacer cuatro, dos, tres, uno. Cuatro, dos, tres, uno. Cuatro, dos, tres, uno. Cuatro, dos, tres, uno. Y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a acostumbrar a cambiar de cuerda, a cambiar de posiciones con cualquier dedo. Y eso es súper, súper, súper importante. Nos va a dar mucha libertad en el diapasón. Entonces, todas estas permutaciones las podemos hacer subiendo y bajando en una sola posición, subiendo en una posición, bajando en otra posición. Voy a hacer un ahí rapidito para que lo vean. Voy a hacer cuatro, uno, dos, tres, subiendo en una y bajando en otra. Y así por todo el diapasón. O también pueden elegir una sola posición y ahí hacerlo. Entonces, lo voy a hacer en el traste siete, el dedo uno en el traste siete. Esa es la séptima posición de la guitarra. Cada vez que uno pone los cuatro deditos en un, en cada uno en un traste, vamos a generar una posición. Entonces, si lo ponemos en todo el extremo de la guitarra, o sea, desde el primer traste, va a ser primera posición, desde el segundo, segunda posición y así sucesivamente. Entonces, el que da el nombre de la posición es el dedo uno. Esto es primera posición. Voy a la séptima posición y lo voy a hacer ahí. Voy a hacer tres, dos, uno, cuatro. La posición que quieran, la permutación que quieran, son muchas. Inclusive lo podemos hacer en una sola cuerda. Voy a hacer uno, cuatro, tres, dos en la cuarta cuerda. Uno, cuatro, tres, dos, y avanzo. Uno, cuatro, tres, dos, avanzo. Avanzo. Me estoy moviendo posición por posición. Sexta. Séptima posición. Octava posición. Novena posición. Décima posición. Onceava posición. Y aquí ya es un poco difícil. Doceava posición. Si ustedes tienen la guitarra que tiene aquí el huequito, va a ser mucho más fácil meterse. Bueno, no es mi caso. Entonces, hasta ahí llegué. Bueno, la idea es que dejen volar su imaginación y utilicen las permutaciones de muchísimas maneras. Siguiente ejercicio. Igual, el de permutaciones, pero entonces vamos a darle un toque más sabrosito. Vamos a hacer el uno, dos, cuatro. Dedo uno, dedo dos, dedo tres, dedo cuatro, dedo uno, dedo dos, dedo tres, dedo cuatro, así sucesivamente. Pero esta vez vamos a fijarnos en algo. Y es que solamente vamos a mover el dedo que necesitemos. Entonces, dedo uno, dedo tres, dedo dos, no levanto el uno, dedo tres, los otros quedan quietos, dedo cuatro, todos quedan quietos. Y ojo acá en el cambio de cuerda. Dedo uno, solamente muevo el dedo uno, dedo dos, muevo solo el dedo dos, dedo tres, solamente el dedo tres, dedo cuatro, solo el dedo cuatro y así sucesivamente. Únicamente muevo el dedo que necesito. Miren este acá, lo voy a hacer aquí en estas otras dos cuerdas. Uno, dos, tres, y cuatro. ¿Qué bajando? Bajando también se puede. Es un poco más difícil tocar, tener los dedos súper curvos. Y en cuanto a eso es un ejercicio súper bueno, porque nos va a mantener los dedos muy curvaditos, que es lo que necesitamos. Entonces voy a mover, voy a ir para abajo. a la segunda cuerda, miren que solo muevo el dedo que necesito. Solo el dedo que necesito. Este es un ejercicio que puede cansar un poco, así que lo hacemos. Cada vez que hagamos estos ejercicios, es bueno mover un poco las manos para relajar nuevamente. Bueno, otra variación que podemos utilizar es hacer cualquier permutación en dos cuerdas. La voy a hacer con el dos, uno, dos, tres, cuatro, que es la más sencilla y ustedes pueden hacerlo con cualquier otra, pero lo voy a hacer con la uno, tres, cuatro. Entonces, vamos a tener las dos primeras notas en la primera cuerda, las dos siguientes notas en la segunda cuerda. Entonces, uno y dos en la primera, tres y cuatro en la segunda. Y ahora, seguimos subiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El dedo uno va a pasar a la tercera cuerda y hace uno, dos y en la cuarta cuerda va a ir el tres y el cuatro. Ahora, uno, dos en la quinta, tres y cuatro en la sexta. Y la idea es hacerlo igual que la anterior, sin levantar los dedos de atrás. O sea, no es esto porque pierde grasa el ejercicio. Lo ideal es dejar los dedos. Lo voy a hacer más fluido para que lo vean. Y lo pueden hacer en cualquier permutación. Por ejemplo, vamos a hacerlo uno, cuatro, tres, dos. Cualquier permutación les va a servir. Este ejercicio es maravilloso, es excelente, excelente, excelente. Bueno, vamos a ir ahora con unos ejercicios que son un poco más de fuerza, de fuerza en la mano que digita. Seguimos la misma técnica aquí, del video, del video, del video. Y vamos a hacer cuerda al aire y golpeamos la cuerda para que genere el otro sonido. Eso se llaman ligados. Entonces es un ejercicio de ligados. Vamos a hacer cuerda al aire 1, cuerda al aire 2, cuerda al aire 3, cuerda al aire 4. Cuerda al aire 1, cuerda al aire 2, cuerda al aire 3, cuerda al aire 4. Entonces, ¿qué pasa? Yo solo utilizo estos dedos para tocar la cuerda al aire ¿Sí ven? No tienen que apartar la mano Lo que estoy haciendo es para que vean Que no... Que el sonido se genera El sonido se va a generar por la caída del dedo sobre la cuerda Ejercicios de fuerza Son muy, muy, muy buenos Nos van a dar algo que se llama articulación La articulación es lograr que las notas suenen cada una muy claramente Que no suenen como... Sino que se entienda muy bien lo que decimos con nuestro instrumento Ahora podemos hacer también el ejercicio inverso Y es pulsar la cuerda con el dedo puesto y luego lo quitamos En la guitarra es recomendable que cuando quitemos el dedo Jalemos un poquito hacia abajo Voy a exagerar muchísimo para que lo vean Pero pues no es exagerar tanto Toco la cuerda y jalo 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 Esa es la versión ultra exagerada Ahora les voy a mostrar la versión pues como lo tocaría Y ahora vamos a las otras cuerdas Con las otras cuerdas hay que poner un poco de cuidado Porque podemos correr el riesgo de tocar la cuerda de abajo La idea es que no suene con la cuerda de abajo Que no haya aguja También es un ejercicio de ligados Vamos a hacer ahora otro ejercicio de ligados Que va a ser siguiendo el orden de los deditos Entonces vamos a empezar Cero, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro O sea, tocamos una nota Y le pegamos al dedo que sigue El cero Y el uno suena al caer el dedo El uno El dos suena al caer el dedo El tres El dos, tres El tres cae Y el tres, cuatro No se asusten que el dedito chiquito Es el que menos fuerza tiene Entonces eso es normal Es normal que el dedito chiquito Sea el que menos suene Pero entonces A medida que lo ejercitemos Cada vez va a ir sonando mucho más Y lo podemos hacer inverso también Entonces toco la cuarta Y lo ligue a la tercera Toco la tercera Lo ligue a la segunda Toco la segunda Lo ligue a la primera Toco la primera Y lo ligue al cero Entonces podemos hacer el ejercicio Solo subiendo Solo bajando O mezclándolos Lo voy a hacer mezclándolos Se dieron cuenta Que ahí hubo una nota Que me sonó chasquido Esas Cuando nos suena chasquido Entonces lo volvemos a hacer No pasa nada Para que nos suene bonito Siempre tenemos que buscar Un muy buen sonido Que lo quiero hacer en otra cuerda No hay problema Lo voy a hacer en la quinta Y quitando Bien Ejercicios del ligado Vamos a hacer otro ejercicio del ligado Entonces vamos a hacer Siempre van a ser entre dos dedos Entonces voy a hacerlo Entre el dedo 1 y el 2 Ahora entre el dedo 2 y el 3 Ah, me perdí Eh, qué pena 3 y el 4 Si se dieron cuenta Lo hice de dos maneras diferentes La primera Lo hice Esa es una posibilidad Y la otra posibilidad Es siempre Percutir la cuerda La del primer dedo Entonces Para la fuerza Es mucho mejor hacerlo Percutiendo lo menos posible Con el dedo chiquito Es difícil No se preocupen Es cuestión de irlo ejercitando Otra variación Es que variaciones hay infinitas Vamos a hacer Todo lo mismo O sea Pero ahora Todos relacionados Con el dedo 1 Entonces Ahorita estábamos haciendo Entre el 1 y el 2 Entre el 2 y el 3 Entre el 3 y el 4 Ahora vamos a hacerlo Todo en relación al dedo 1 Entonces va a ser Dedo 1 y dedo 2 Ahora dedo 1 y dedo 3 Ahora dedo 1 y dedo 4 Haciéndolos con juicio Vamos a lograr Cosas fascinantes Ahora vamos a hacer Unos ejercicios Que se llaman Glizandos Los glizandos O slide En la jerga De la guitarra eléctrica Es deslizar El dedo Sobre la cuerda Entonces vamos a pasar Con el mismo dedo Vamos a sonar En el traste 1 Y deslizamos el dedo En el traste 2 La idea es que suene Podemos hacerla con un solo dedo Podemos hacerlo con todos los dedos O sea con cada uno de los dedos Podemos hacerla Un dedo luego otro Entonces lo voy a hacer con el 1 Luego ahí donde quedo Lo voy a hacer con el 2 Ahí donde quedo Lo hago con el 3 Y ahí donde quedo Lo hago con el 4 Y me devuelvo 3 2 Y 1 Este ejercicio Igualmente Estos ejercicios Igualmente se pueden hacer En todas las cuerdas En todas las posiciones Este ejercicio Va a dolerles un poquito En el dedo De pronto Entonces no hay que hacerlo mucho Pero es excelente Porque pues Primero el glissando Es un elemento Que se utiliza mucho En la guitarra Y en cualquier instrumento Y segundo Porque nos va a ayudar A fortalecer nuestros callitos Si lo hacemos Ocasionalmente Uff Nuestros callos Se van a poner duros Y ya No nos van a estopar Las cuerdas Entonces Ejercicios excelentes Todos los ejercicios Que les estoy dando Son ejercicios Que estoy seguro Que les van a servir Muchísimo 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 En su futuro Como guitarristas Bueno ahora Podemos hacerle A todos los ejercicios Que hemos hecho Podemos hacerle Variaciones Y es Una variación importante Y es Que vamos a hacer Que los deditos Se encarguen De las 3 primeras Cuerdas Y que el pulgar Se encargue del bajo Eso nos va a ayudar A mantener Una muy buena posición De esta mano Entonces voy a hacer Por ejemplo Una permutación Voy a hacer Digamos que En la posición 5 O sea El dedo 1 En el traste 5 Voy a hacer 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 Y voy a recorrer Con ella Toda la posición Entonces 3, 1, 2, 4 Y ahí cambio Al pulgar Porque voy a ir A la cuarta cuerda Ay perdón Lo vuelvo a hacer Para que suene bonito Aquí el cambio Aquí el cambio Entonces lo que les digo Tenemos que buscar Un buen sonido En estos dos ejemplos No he logrado El sonido que quiero Lo vuelvo a hacer No pasa nada Cambio Más o menos todavía Bueno Ya es mi trabajo Hacerlo Ya es repasarlo Un poco Pero entonces Todos los ejercicios Se pueden hacer Combinando con el dedo pulgar Ahora Ejercicios para esta mano Vamos a hacer Unos ejercicios Que Pues con relación Al que acabamos de hacer Que El pulgar Se encargue De los 3 bajos De la cuarta Cuerda Cuarta Cuerda Quinta Y cuerda Sexta ¿Listos? Y Los deditos Se van a encargar De la primera De la segunda Y la tercera cuerda Entonces podemos hacer Por ejemplo Podemos hacer Estoy haciendo En la primera Y en un bajo Lo puedo hacer Primera Y otro bajo Y el bajo También puede ser Apoyado O al aire Al aire Sin apoyar En la cuerda Siguiente Y así mismo Lo hacemos En la otra Y a partir de ahí Cualquier combinación Que se les ocurra Por ejemplo Chocolate La T Ahí vamos a lograr Independencia De los dedos Y nos vamos a ayudar A encontrar el bajo Y pues ya con los ritmos Podemos hacer ejercicios Más propios De esta posición De la posición De la linza Por ejemplo Va a ser el ritmo De vals Pasillo De marcha De cualquier combinación Que se les ocurra Realmente lo importante Es que aprendamos A tener independencia Entre el pulgar Y los deditos Y que el pulgar Estén los tres bajos Y los deditos En las cuerdas De hecho Podemos inclusive Hacer arpegios Entonces voy a hacer Pulgar O sea abajo Y dedo uno Dedo dos Dedo tres El dedo uno En la tercera cuerda El dedo dos En la segunda Y el dedo tres En la primera Ahora voy a cambiar De arpegio Voy a hacer Bajo Uno Cuerda uno Cuerda dos Cuerda tres Cambiamos de bajo Vamos haciendo Lo podemos hacer Muy fluido Esos son movimientos De dedos No Tratemos de no hacer esto Sino que los que se muevan Sean los deditos Bueno Podemos hacer otro arpegio Digamos que Cuerdas O sea abajo Y cuerdas Tres Dos Uno Dos Tres Tres Dos Uno Dos Tres Esto es muy popular Bueno Lo que sigue Es muy popular Porque pues así Empieza una canción De metálica Que se nota en el smathers Pero pues es un muy buen ejercicio Lo podemos hacer más rápido Lo podemos invertir Ya es bajo Uno Dos Tres Dos Uno Y bueno Ahí ya teniendo estos ejercicios Ya tenemos ejercicios Para las dos manos Recuerden que lo importante Es hacerlos sin generar tensión Estar muy relajados Las dos manos Evitar en esta mano Que la muñeca Se doble así O se doble así Tratar de que la muñeca Esté lo más derecha posible En esta mano También tratar de evitar Posiciones raras de la muñeca Tratar de que esté Lo más derecha posible Y en esta mano Tenemos que encontrar Algo muy importante Y es La capacidad de regular La fuerza De pellizco La fuerza De 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 presión Si ejercemos Muy poca presión La nota Nos va a sonar fea Si ejercemos Demasiada presión Nuestra mano Se va a cansar rápido Entonces Es cuestión de tiempo Encontrar el punto exacto Pero Es muy importante Que siempre que llegamos Sobre todo Este tipo de ejercicios Tengamos Pensando Estemos Nuestro cerebro Pensando En encontrar Ese punto exacto Porque cuanto más rápido Lo encontremos Mejor vamos a sonar Y nos vamos a cuidar De una adhesión Entonces muchachos Les recomiendo Estos ejercicios Antes de empezar a tocar Aunque sea un hito De cada uno Y en otros videos Les daré Unos cuantos ejercicios Para hacer con escalas Un abrazo para todos Y feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!